Me he decidido comenzar a escoger la primera fase 1, que está en el Fisherman's Hut, que está en Eagle Beach, y para fingir que esta fue de que queda fulclar. En verdad, la mayoría de los hoteles tienen una cámara en Caba, pero también, de parte del gobierno, me quiero decir que como país también puedo dar una seguridad extra en el pueblo y los visitantes también, para mirar, uno puede ubicar la cámara aquí, un lugar estratégico y me quiere decir que aquí, ahora que una vez que el gobierno también tiene una cámara, la justicia, la policía no tiene acceso directo también, y una hora inmediata, el video no. Entonces, si algo me ha sucedido, el viaje no tiene acceso y disponibilidad de la cámara aquí. En las dos fases, también, comenzar a la área de la High-Rice, la hot-zone, donde se puede ir a la salida, donde se puede ir a la sala, a la discoteca, a la restaurantes, a la barra. Y esas son las dos fases. En las tres fases, también, en San Nicolás, también, en el centro de San Nicolás, lo que el ministro ha planteado, con el centro de San Nicolás, esta teniendo, en fase tres porque está en la cámara aquí, y full, y mainstre, donde se puede ir a la región en vigilancia. Y en fase cuatro, y enkel, esta es parte de la finalización, que es la operación center, y también está en la tecnología de el operación central y también está en el momento de que tú las cámara aquí también están en un punto central y también están en acceso a la fiesta 1 en diferentes puntos, por ejemplo, en la fiesta 1 está en un monitoreador de policía en el norte después poco a poco se ponen a la policía pero ahora es en el momento de que la fiesta 4 del operación central queda aquí la cámara se ponen en un lugar central y no te voy a operar por eso. Entonces, eso es lo que está en cuatro fases. Me da quiere, seguramente, ahora que en nuestra base, que es fase 1, me da quiere, manera que el señor Tiltro Pisa, lo está bueno para nosotros seguir vigilar una u otra más, por seguir poner cámara. Ope, viaja también, manera que está en un área turística, lo que está importante, por seguir huac. Esa que también es lo que está importante, nos puede poner también, den presupuestos, que ya está en un presupuesto que ya está en 2022, pues desde el presupuesto 2023, nos puede seguir huac. Aquí está en un sitio, que no tiene que tener una u otra más cámara, y por agregar esa idea en el proyecto aquí. Y me da quiere, segur, segur, así no hay vigilancia, que mira, all around, full isla, que haya su cobertura, y me da quiere, así también, que da un sentido más de seguridad, no solamente en el área turístico, pero full isla.